Chismesasua Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Pero de la otra pareja de moda De la otra pareja de moda Ah no Tengo Tengo uno Pero escúchame Cuéntame Yo tengo uno de Angie ¿De Angie? Que me ha contado el señor Dante Peralta ¡Uy! ¡Chime calientito! Le cambió la cara a la negrita Te juro, pobre Me vino con el chisme, me dijo La última, me dijo, ¿sabes? La última Si vino de Dante es verdadero Sí, sí, sí Es verdad Dante le mete su picante Ojalá que no se ponga nervioso nada más ¿Dónde está, dice Angie? ¿Dónde está? Muy bien, vamos Rafael Tres, dos, uno ¡Ay Rafael! ¿Cuántos han? ¿Dónde nació? Olvidar, discúlpame En República Dominicana Correcto Me lo fui por el señor ¿Dónde nació el señor Austin Palau? Ah, Austin Palau Un abrazo grande En Surquillo No En El Callao, El Callao Jair Stine ¿Dónde está Chucorina? Eh... Caracas No Valencia No Maracaibo Correcto No No, perdón Bueno, era la que quedaba Maracaibo Maracaibo Vamos